Estamos aquí grabando Se equivocaron la autobús No es incómodo Vamos Estamos apretados Sin tele Sin comida Sin helado Sin helado Esto para comer una maruchan rica Sí Síganos Bueno, síganos en el video En base no Porque esto está feo No está Horrible Vea como yo sin maquillaje Todo el camino de Phoenix a Nogales Ya llegamos a Nogales Me compraron el champurrado Sí Está bueno ¿Escucharon? ¿Escucharon? Mi boca es mala boca Y su coca y sus papitas no pueden faltar Todavía no está lista Está caliente Está caliente Está caliente Sí Sí Más Sí Qué Sí Quienes No te entiendo la vez. Con el dinero. Tiene un número clásico. Aquí estamos en la casa de la abuelita. Dejé con querer. Vamos a comer. Hola. Hola, ¿qué haces? Vengo por pan para el platillo para la noche. ¿A qué hora sales por el pan, chiquitito? A las cinco. Te espero. Bueno, aquí andamos como primero vez. Miren, venimos por el pan. Esos leños también, rico. Qué rico, señor. Venimos por el pan para el ratito, para hacer una navideña, un pastel. Bueno, chicas, ya es hora de prepararnos para navidad. El famoso cantarito familiar lo vamos a hacer aquí con Fer. Tenemos la frutita. Nomás nos faltó el fripro sec, pero le vamos a hacer echar más jugo y más soda. Entonces, aquí lo vamos a hacer. Comenzamos por echar toda la frutita. Vamos a comenzar por echarle un poquito de hielo. Me lavé las manos. Y si no, sabe mejor. Ya con eso. Ok, ábrelo, ¿sí? Estamos midiendo esto. Como no hay medidora, lo estamos haciendo con un video de rollo. Pero ya no va a tomar en un video. Son 10 onzas. Sí, no, este ya lo vamos a tirar. Tequila. Le estamos echando el tequila. ¿Cómo se llama? Cabrito. Cabrito reposado. Ahí anda mi hermana Vichy. Jugo de naranja. ¿Cuánto? Le vamos a echar 20 onzas, pero puede que le echemos hasta más, para que no esté tan fuerte. ¿Y tú le ibas a echar todo? No, no, no. Porque lleva la soda. Ya le echéis. Y de grenadina, que es nomás para agregarle un poquito de color y saborecito. Vamos a agregar... Son dos onzas las que le pones. Pero le vamos a poner unas cuatro. Ya, nosotros le echamos más. Esto no es licor. O, luego. Y de grenadina. ¿Qué tes da es poderoso loco? No, no. Ya, no, no. Hola. ¡Sala! 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 ¡Primero que los abra él! ¡Primero que los abra él! ¡Todos juntos! ¡Ana, Sofía! ¡Y Marco! ¡Son dos de Margo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Waau! ¡La bonita! A ver! Eso! A ver abrazo! A ver, ya está el tuyo, dale la brazo entre él ¡Qué bonita! Ahí va a andar recogiendo papel Sofí, a verla. A verla, también, también. ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Eso! 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 ¡Ay, mamá, regalos! ¡Esto se los dio el Abraham! ¡Ama Sofía! ¡Ay, ya trabaja! ¡Cuidado, eh! ¡El ánimo está tan lindo! ¡Pueden trabajar para dar regalos! ¡Mira que se los tenga! ¡Yo! ¡Y Marco! ¡Gracias! ¡Para la nieta! ¡Para la nieta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para la nieta! ¡Ese es la de la mamá! ¡Para la nieta! ¡Suscríbete! ¡Ay, mamá! ¡Bien! ¡Padre, déjate que Abraham os regaló! ¡Guau! ¡Déjate, Bica! ¡Guau! ¡Guau! ¡Están! ¡Qué padre! ¡Abrán! No puedo, 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 no puedo. Amor. Vean tú, vean, vean. ¿Ya estamos listos? Yo sí. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡Ay, qué bonito! Esos son algunos papayitos. Oh, ok. ¡Ah! Ya su chine, que se le pido. ¡No, no, no! ¡Mamá sexy! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es el día de hoy! ¡Eso no sé si lo quedas! ¡Ey, ey! ¡El tuyo, el tuyo! ¡Eso es el tuyo! ¡Eso es el tuyo! ¡Eso es para Fernando y la rosa! ¡Qué rosa! ¡Abra, mira, que te lo ponga! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ey! ¡Que estoy apestoso! ¡Que apesto mucho! ¡Ven! 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 ¡Ven organizar aquí! ¡Ven! ¡Ven! Se lo metí adentro. ¡Ven! ¡Ven! ¡Para que no me pida los míos! ¡Ah, sí, amor! ¡Qué hermosa! ¡Ah, no! 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 ¡Ah, no!